¡Arriba, Cuscatleco! Con respecto a este tema, porque el día de hoy hablaron en un programa llamado A la Candela en Panamá acerca de este partido, donde un periodista se sorprende y menciona un pacto de caballeros que él jamás esperaba, incluso hace la broma de que es un pacto de caballeros o es un pacto de pupusas y bollos preñados que es una comida típica de Panamá. E incluso hace la broma que es un pacto entre presidentes, entre Bukele y Nito Cortizo, presidente de Panamá. Así es que sin más les dejo lo que se habla de ese partido del día de ayer, de ese 0 a 0 acá en Panamá. Sub-20 premundial de la CONCACAF, ayer fue un 0 a 0 que más allá del 0 a 0, que es un resultado que se puede dar en el fútbol, fue la forma como se dio y ya sea que por la forma que lo veamos está mal, ya sea que Panamá jugó intencionalmente a no ganar el partido para pasar al tercero, que es lo que incluso se habló en la transmisión y lo que uno puede pensar para evitar rival, o que bueno, eso fue lo que jugó Panamá, eso fue lo que jugó Panamá en verdad, poco, poco tenemos para querer ir al mundial. Yo creo que la idea inicial era tratar de ganarlo 3 por 0, pero cuando te das cuenta que no lo vas a ganar 3 por 0, pues al final del empate tampoco era tan malo. Es que pasar segundo era peor. Yo también estoy con Samuel en esa parte, yo creo que Panamá en el primer tiempo sí intenta, sí intenta, pero no lo logra, buscar el resultado, ganar el partido, pero ya en el segundo tiempo. Yo pensé que con la salida de Vega apaga y vámonos, nos quedamos así. Con la salida de Vega lesionada. Yo creo que Vega inclusive estaba participando menos que otros partidos también. O sea, había muchos juegos entre centrales, poquito medio campo, muchos juegos directos. Ya en el segundo tiempo, Panamá sí empieza a jugar más a ras de césped. Lo intenta por lo menos. Lo intenta, pero igual en esta cancha es un poco difícil jugar así. Pero en el segundo tiempo... Mira, tú sabes qué pasa, yo te voy a explicar qué pasa, mira. Hay un pacto, hubo un pacto ayer... ¿De caballeros? Pupusa, voy a preñar. Si yo soy el salvador, si Panamá con siete puntos está en el primer lugar y pasa esto, no pasa nada. Lo que pasa es que yo tenía expectativas de este equipo que iba a ser primero, que íbamos a estar en la posición del salvador. Si pasaba esto con Panamá con siete puntos, pacto. Pacto falcao como con Perú. No pasa nada. Pero Panamá haciendo un pacto para quedar tercero y evitar a Canadá y jugar con Cuba. Pero al final que te conviene, no me parece. Y yo soy de los que piensan que uno tiene que jugar el fútbol de esta manera para tratar de colocarse mejor. Y de repente le ganamos a Cuba, vamos al Mundial y de repente Ángel Sánchez es un genio. Pero yo vengo a opinar de lo que yo vi anoche. Y para mí fue vergonzoso en lo futbolístico. Pero al final la llave te conviene al final porque tú tienes que buscar estar en semifinal. O sea, a mí tampoco me gustó. Yo creo que por la camiseta tú siempre tienes que salir a ganar. Pero por las llaves, si nos quedamos de tercero, vas con Cuba y vas con Honduras. Si pasas de segundo, vas con Canadá y te enfrentas con México. Pero Nicola, inténtalo. Por lo menos inténtalo. Pero te vas también con México para buscar ese cupo del Mundial. O sea, también hay que ver en el análisis cuáles son mis mayores posibilidades. Es que lo de ayer fue descarado. Si a la pelota se quedaba en la mitad de cancha, el Salvador y Panameños no se movían y lo firmaban vidas en el minuto uno. Pero al final del día, es que esto es sencillo. O pasas de primero o pasas de tercero. Ya. Era uno o tres porque pasar segundo te has eliminado del Mundial. ¿Por qué? Pasar segundo te has eliminado del Mundial. Cuba le ganó a Canadá. Te enfrentas con México en cuarto. ¿Por qué? Te enfrentas con México en cuarto. Sí, pero es que es México en cuarto. Te enfrentas con México en cuarto. Va México en Puerto Rico. O sea, a mí no me... Pero Samuel no puede dar esa imagen. La imagen de Panamá y el Salvador ayer. Mira, te voy a poner sencillo. Si Panamá va al Mundial, nadie se va a acordar de esta fase del Mundial. Es correcto. Nadie se va a acordar. Es correcto. ¿Tú piensas que tenemos nivel para el Mundial? Nadie se va a acordar de la fase de grupo si vamos al Mundial. Si no vamos al Mundial, ahí sí le vamos a acordar. Pero es que el rookie que dijimos aquí antes... Yo creo que nos vamos a robar felices, pero vamos a ver la asterica. Rookie, ¿de qué hablamos aquí antes de iniciar el sub-20? Que Panamá tenía un equipo para el Mundial, que el técnico estaba obligado a ir al Mundial. Eso se dijo aquí. ¿Tenemos posibilidad de ir al Mundial, sí o no? Claro que sí, pero igual... Lo sé y acá estamos molestos es por la forma. La imagen, la imagen, la sensación. Yo operaba un Panamá primero, que va a jugar de dos y gana. La mitad de los pases de Panamá ayer fueron laterales. Central y central, central, lateral, volante con volante. Panamá nunca buscó profundidad. O sea, firmó el empate desde el primer minuto. Si ganabas ayer, rookie, si ganabas 1 a 0 ayer, ibas con México en cuartos. Ese es el tema, ibas con México en cuartos si ganabas ayer. Yo creo que Panamá siempre gana y que no deje la imagen ayer. Era peor ganar, era peor ganar. No puedes apadrinarlo de anoche. Sí, pero por eso te digo, y aquí el tema principal es las llaves, el formato. O sea, no había incentivo para que yo quedara de segundo. O sea, no estaba por ningún lado, porque o me enfrentaba a Canadá, o me disputaba el pase al Mundial frente a México. Incómodo por la estrategia, porque esto es una estrategia de huevo, te gusto o no, el pacto este entre salvadoreño y panameño, que no me lo imaginaba nunca. Fue el pacto de Tegucigal. Entre panameño y salvadoreño, yo no me imagino nunca un pacto. Y pasó anoche. El pacto de Tegucigal. Pero ahí quizás, quizás lo que ustedes decían al principio... Pero sabes qué, te iba a decir, repito, para terminar el concepto. El único jugador en el segundo tiempo, sobre todo, donde se vio más al descubierto en este pacto, que no gusta a nadie, el único que como que estaba incómodo con eso era Rafita Mosquera, un chico de 17 años que lo acaba de cumplir. Hace tres semanas, que era el que trataba de progresar. Era el único que recibió un ritmo más. El que trataba de progresar, de tener progresión, era el único. Sí, sí, sí. Y los otros estaban conectados. Hay una jugada acabándose el partido que Valencia podía progresar, podía irse adelante y un pase de 20 metros al central cuando tenías campo hacia adelante. Eso fue la imagen del partido. Sí, no, sobre el minuto 80, yo creo que principalmente ya acabándose el partido, veíamos mucho los laterales. Los defensas laterales que preferían jugar con el portero cuando no había ningún tipo de presión salvadoreña, como quien dice, vamos a jugar atrás y tratar de abrir la cancha, o sea, no había absolutamente nada y se jugaba con el portero. Que bueno, que repite también el titular. Cero a cero. Mañana con... Tomaba presionó por fase en el primer tiempo. Correcto. Y el salvador se equivocaba y la dividía. Exacto. Hubo momentos, ya digo, había situaciones de hombres libres, pero el salvador no las aprovechaba porque le faltaba precisión. Pero el salvador también a media máquina. Era un salvador neutral en bajada. En bajada. Si es un partido que no te dice... Sí, no te dice... Cero termómetro. Vamos, no está... Le podía llegar algún jugador salvadoreño para salir a presionar, ¿no? Para molestarlos e incomodarlos. Ahí lo vemos, recuperamos nuevamente. En el aspecto defensivo, Panamá lo hizo bastante bien. O sea, no de jugar al salvador. También, como dice Álvaro, pues el salvador estuvo un poco más comedido que en otros partidos. Pero sí vemos que el equipo presiona un poco mejor. Aquí... En el primer tiempo, ¿se puede creer que si se hacían dos goles en el primer tiempo, en el segundo tiempo... Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Para mí ese era el camino. Panamá intentó. En el primer tiempo. En el primer tiempo. Panamá sabe que tiene que ganar los tres. En el primer tiempo no se hacían los goles. Bueno, ya es segundo. Panamá entra al partido sabiendo que tiene que ganar los tres a cero. Si no encuentras los goles en el primer tiempo, pasamos tercero. Vuelvo y te repito. Pasar segundo era peor que pasar tercero. Entonces, si no puede ser primero, listo, nos conformamos con el tercer lugar. Y en el segundo tiempo es evidente que Panamá sabe que no va a hacer tres goles en diez minutos. Y simplemente dice, bueno, nos vamos a tercer lugar. Ya. Eso fue lo que pasó. Porque en la noche dice, Pep, es de todo el primer tiempo. Sí, dale. En el segundo tiempo fue un pacto de caballeros. Yo tengo algo del segundo tiempo. No pasa nada. El pacto de Tegucigalpa. Tengo algo del segundo tiempo. Dime ya que pudiste recatar del segundo tiempo. Te lo recanté de terminar. Te lo recanté de terminar. No aguanta a ver más el partido. Que Panamá intentó. El pacto de Bukelenito. Panamá. Bueno, no lo sé. Y bueno, mi gente, ahí tenían las declaraciones de la prensa deportiva de Panamá del programa A la Candela específicamente. Quiero que ustedes me comenten qué opinan acerca de las declaraciones de los periodistas de este pequeño análisis que les traje el día de hoy. Y sin más, los invito a que se suscriban al canal y que estén pendientes porque aquí estoy trayendo toda la información acerca de este premundial. Me dejen su like, su comentario y ya saben que iba a la selecta El Salvador y las pupusas. Sobre todo eso en Revuelta. Nos vemos en un próximo video y vamos que vamos, muchachos. Yo sigo en la Yerson Neta. Arriba en la selección. Arriba en la selección.